¿Qué es el Instituto de Innovación Turística? Gracias, Antonio, para que nos puedas contar un poco la experiencia en Málaga y lo que hacéis. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte, Esteban, que me hayas invitado a este foro. Y la verdad es que también me ha gustado mucho escucharos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en muchas cosas en Málaga relacionadas con los problemas que realmente están ocurriendo en todas las ciudades. Granada no es algo particular, sino es algo general. También me ha gustado mucho escucharlo usted porque yo soy decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Somos la única facultad de turismo que existe en la comunidad andaluza exclusivamente en turismo. Las demás son o compartidas con otros centros porque han sido rehabilitadas o absorbidas, como por ejemplo en Sevilla, que es turismo y finanzas. Y en el resto de las provincias, pues el grado de turismo, como bien ha dicho, es un apéndice de alguna otra titulación que sus profesores son muy buenos y dignos. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la gran amalgama de titulaciones que tienen, pues no tienen, digamos, una especialización. Entonces, nosotros tenemos la suerte, desde cuando la Universidad de Málaga, digo un poco para situarlo en contexto, se creó por primera vez los estudios de turismo, decidió hacer una apuesta de crear una facultad de turismo. Entonces, somos grupos de investigación especializados, de diferentes ámbitos, etcétera. Que colaboramos en muchos proyectos, que me hubiera gustado a lo mejor hablaros de otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque tenemos una visión del turismo relacionada con el desarrollo local. Uno de nuestros parámetros de la facultad es turismo sin desarrollo local, no lo queremos. Eso es una cosa muy importante. Entonces, para eso hay que hacer una serie de medidas y actuaciones que normalmente hacemos con procesos participativos como estos, que yo creo que son muy positivos. Y entonces hemos desarrollado diferentes planes, desde el plan estratégico de Mijas, Torremolinos, participamos en los planes desde hace bastantes años del cambio turístico que ha tenido Málaga. Málaga capital es una ciudad, como bien sabéis, vosotros tenéis un reclamo turístico maravilloso, que es el Alhambra, y es vuestro patrimonio por el cual vienen aquí. En cambio, en Málaga no tenemos ese componente patrimonial, pero en un periodo de ocho o diez años no hemos reconvertido un turismo cultural con sus sombras y sus luces. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos abiertos unos foros de trabajo relacionados con la gestión de flujos, la sobrecarga, desde la propia facultad lo planteamos, lo estamos llevando a la sobrecarga de la restauración, la planificación urbanística, etcétera. Son cosas que todas las ciudades… Y entonces, pues, siempre estamos inmersos en ese tema. Bueno, cuando Esteban me propuso él, yo le propuse una idea. Tengo una reflexión de la… que yo no soy muy partidario de seguir las transparencias, pero para situar hacia dónde voy y, además, que se relaciona con todo lo que estamos hablando. Con eso que veis ahí, eso, para mí, con esa transparencia podría explicar todo lo que hay. ¿Eso qué es? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es que el destino ha perdido el poder. ¿Vale? El destino, el destino como destino turístico, ha perdido el control. ¿Y por qué? Podemos reflexionar por muchas razones. Una de ellas es por la tecnología. He cogido y he fotografiado cuando llegue la acción que es de tecnología para después comentarla cuando llegue el momento oportuno. ¿Y por qué lo ha perdido? Lo ha perdido porque perdió los destinos, no el de Granada. No estoy hablando de Granada. Estoy hablando de todos los destinos turísticos de Andalucía y Granada también, por supuesto, porque aquí estamos y para ello hemos venido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues, digamos, el empoderamiento ha sido, por una reflexión que, además, he escuchado, de que no se tiene competencia en, digamos, que son las empresas las que tienen que realizar las cosas, y entonces, pero los destinos tienen, digamos, yo siempre digo, y en la facultad hablamos de dos cosas. Hay una balanza. Una es el libre mercado y que todo el mundo pueda vivir del turismo. Y, por otra parte, está la gestión pública, que es la que debe poner las medidas oportunas para que esa balanza esté equilibrada, ¿vale? Si solo lo dejamos en una parte de la balanza, pues, digamos, se va desestabilizando. Y eso no es fácil, pero con trabajo se puede ir consiguiendo, ¿no? Y la tecnología es una cosa de esas. Y digo que es esto porque, por ejemplo, esto es lo que se acaba de decir o acabo de ver de los mupis. No lo he visto nada más que de las apps. Es decir, hay cientos de apps, cientos de herramientas tecnológicas que están surgiendo en las ciudades. Incluso los propios destinos generan y generan y generan cosas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Ningún sentido ni ninguna cohesión, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión desde el principio hasta llegar a lo que realmente hay que hacer. Primero, la primera reflexión es que el turismo, siendo nuestro primer sector, le llaman industria, no es una industria, aunque a veces le llamamos industria porque tiene externalidades, como las que estamos hablando, afectan a los vecinos, afectan al desarrollo sostenible. Entonces, siendo la primera industria, pues no existe realmente una cohesión en el desarrollo de políticas turísticas, ¿no? Eso es una cosa bastante real, bastante real y que realmente nosotros estamos intentando desde mucho trabajar con la Junta de Andalucía. Yo ahora después comentaré algunos proyectos en los que estamos inmersos cuando terminemos. Entonces, yo me he planteado esto con una guía, ¿eh? Una guía que muchos de vosotros y vosotras la tendréis, pero yo me gusta hacer las transparencias, las conferencias con una lógica de conocimiento, ¿no? Cosas que ahora no se saben, pero yo las quiero recordar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo no podemos hablar de turismo de cualquier punto de vista. No es lo mismo ser turista, ser empresa, ser destino, ser intermediario. Entonces, tenemos que estar… Claro, porque cuando la gente habla de turismo, como el turismo todo el mundo lo sabe y lo banaliza, porque se saca un billete de avión, se saca… Pues entonces, resulta que todo el mundo sabe de turismo. Sabe de turismo el arquitecto, sabe de turismo el informático, sabe de turismo… Ya os explicaré después mi currículo, ahora porque estoy aquí desde hace ya 30 años que estoy en turismo, ¿no? Pero bueno, yo aunque soy del lenguaje del sistema informático, que una de las potencialidades que me ha dado mi conocimiento informático es aplicarlo al turismo. Pero el problema que hay es que cualquier persona que estudia, por ejemplo, higiene de informática, de pronto le encargan un app de turística. ¿Qué ocurre? Pues no tiene ningún sentido. Es decir, todo ese tipo de cosas es el que se mezcla. O sea, si hablamos de marketing le pasa igual. Hay alguien que es de marketing, que es maravilloso, que es marketing relacionado con establecimientos, con compras, con productos y ahora de pronto se mete… Y no conoce ni siquiera bien el mercado, no todo, pero es general un poco para… Entonces, yo he planteado esto. Primero, los conceptos que nosotros creemos que son fundamentales, saber que es un destino, porque aunque destino hay de múltiples aspectos, pero como estábamos aquí en Granada, pues para que lo veamos, que es la inteligencia territorial, que es esto, que hoy está aquí, que hay que cultivarlo y estructurarlo. Si no se estructura, no sirve para nada. Después, quiero hablar del ecosistema digital del turismo para saber qué es cada uno y en qué actuación. Es que no es lo mismo que esté hablando con un vecino, que esté hablando con una empresa, que esté hablando… Tengo que saber en qué posición estoy y el destino tiene que ser el que haga esa balanza. Después, un concepto que nosotros hablamos en Málaga, que es el destino sinfónico, que es una metáfora realmente, que es una orquesta, solo funciona por la coherencia entre todos los instrumentos, con lo cual quiere decir que el destino tiene que ser un elemento sinfónico. Si no es sinfónico, no vale, porque entonces estará tocando uno la guitarra por un lado, el otro estará tocando el violín y el otro el piano. Entonces, el destino no. Y eso está muy relacionado con la tecnología. Y ahí es donde entra un poco el apartado que he visto en el punto concretamente, concretamente el ICT9, implantación de un sistema de Big Data. Y me han tocado en el punto clave y llaga, ¿no?, de que habría que plantear quién ha planteado ese sistema de Big Data y cómo se plantea ese sistema, porque eso no es tan fácil como parece poner ese palabra en la letra. Entonces, hablaré de qué es la arquitectura y después hacemos unas reflexiones finales de lo que habría que implantar realmente. Otra cosa es que si hay recursos para implantarlo, si hay voluntad para implantarlo y si realmente se podría implantar. Eso será otra cuestión. Pero eso es lo que hay, porque la tecnología está para hacerla. Yo siempre digo lo mismo, es decir, Hacienda tiene la tecnología o es que yo me meto y no me hace el borrado automático y me ha buscado dónde he trabajado, cuántas conferencias he dado. ¿Eso qué existe? Porque tiene Hacienda sinfónica. Es decir, está totalmente integrada. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? No lo tenemos. Entonces, a partir de ahí la empresa se empodera y entonces nos tienen completamente volcados los flujos sin ningún control por parte del destino, ¿no? Bien. Brevemente, un destino turístico, todo el mundo sabe que es… Una definición de Yafar, Yafari, pero que realmente un destino turístico hoy por hoy podría ser desde un parque de atracciones hasta un resort, ¿no? Podría ser un destino. O incluso si veis, por ejemplo, los cruceros, en Málaga hablamos mucho del tema del tema del crucero, el destino es el barco, porque cuando tú coges un crucero el destino es el barco, lo de menos para la gente que te está vendiendo es lo que tú vayas a ver, ¿no? Esas son cosas que habría que reflexionar. Pero realmente es un territorio y estamos en una ciudad como Granada y Málaga, ¿no? Que hablamos de un territorio donde hay… Y aquí están recursos, demanda, como veis ahí, empresas, instituciones, bases económicas, bases sociales, que son las que hoy estábamos hablando, elementos espaciales, etcétera. Y todo eso tiene que ser holístico y tiene que tener, de alguna manera, un sistema cohesionado. Eso es un destino, ¿vale? Bien. ¿Qué es la inteligencia territorial? La inteligencia territorial parte de unos estudios que hacen en la Unión Europea hará unos 15 o 20 años y es, digamos, poner en valor los territorios, el conocimiento y las características de los mismos. ¿Y eso quién lo tiene? Pues eso lo tienen realmente los propios habitantes del territorio. Es decir, en ningún caso una plataforma generada en Estados Unidos tiene el conocimiento de lo que puede pasar hoy en Granada o de lo que está pasando en Granada. ¿Por qué lo tiene? Pues porque algún granadino o granadina o alguien ha cogido y ha subido parte de esa información suya y la ha puesto en esa plataforma. Y entonces la está compartiendo. ¿Qué ocurre? Esa persona que es individual y no colectiva o un grupo ha compartido parte de la inteligencia territorial o de los productos o de las cosas que hay en ese tipo de plataformas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros no tenemos orquestada en un territorio la inteligencia territorial, pues ¿qué nos ocurre? Pues nos ocurre que nuestro conocimiento lo va a explotar otro. ¿De acuerdo? No, lo va a explotar otro. Entonces, los procesos participativos son muy importantes en este aspecto. Nosotros tenemos varios grupos de investigación trabajando en temas de inteligencia territorial. Esto, como el plan, os lo voy a explicar brevemente, pero es para que veáis, digamos, el hilo, el concepto. Es decir, destino, destino es inteligencia territorial, porque yo no vengo a Granada para ver lo mismo que hay en otra ciudad. Yo vengo a Granada para ver las características y las cosas que hay en Granada. No solo eso, sino que, además, yo, por ejemplo, hoy soy un visitante, porque no voy a quedar aquí, pero si vengo de turista, que además vengo mucho a Granada porque me encanta, entonces, cuando yo vengo a Granada, que vengo como turista, porque soy dentro de ese 60 o no sé cuánto por ciento de españoles que se quedan aquí, yo no me quiero sentir turista. ¿Cierto o no? Es decir, es la reflexión de que un turista no se quiera sentir turista en una ciudad es muy importante. Primero, porque eso hace que esté puesto en valor lo que es la inteligencia territorial y el conocimiento o lo que son las particularidades del territorio. Cuando yo vengo aquí y me meto en una calle y la veo llena de cosas de turistas, pues yo mismo, como turista, no me siento bien. Entonces, eso hace que, al final, la ciudad no vaya funcionando como realmente va funcionando. Se ha dejado en manos determinadas empresas que hagan o pongan a la venta o que hagan determinada restauración, que a lo mejor habría que controlarlo de alguna manera. Bueno, entonces, la idea de la inteligencia territorial, un poco por resumirla, esto es muy largo, habría que hacer una conferencia de esto, pero es para que veáis lo que son, digamos, la unión del conocimiento con los instrumentos y el desarrollo sostenible. En definitiva, hay varias transparencias, pero me la voy a saltar. Son dos conceptos básicos. Uno es este que está aquí a la izquierda, inteligencia colectiva. La idea es, digamos, crear herramientas de participación ciudadana para generar tecnológicamente un conocimiento. ¿Para qué? Para que se implican los ciudadanos, para que se conozcan los recursos, para que se sepa que hay sobrecarga en determinados lugares, etcétera. Eso es la inteligencia territorial. Y después, para poder aplicar la inteligencia territorial, hay que tener un sistema de indicadores. indicadores de lo que es la capacidad, de los flujos, normalmente que tienen que estar estructurados y diseñados por un equipo de expertos y consensuados. Entonces, en un momento determinado, cuando, digamos, con esa fase de participación se crean esos sistemas, tenemos la inteligencia colectiva con indicadores. Entonces, me va a permitir, me va a permitir, con determinadas herramientas, crear esto, ¿no? Una estructura en la que tiene sistemas de información geográfica, donde están, que todo el mundo lo utilizamos. Yo lo he utilizado para venir aquí, aunque es el de Google, pero podríamos utilizar otro sistema. Es decir, eso habría que ver cada uno de los sistemas que hay, ¿no? Después, las tecnologías, y ahora veréis, no las tecnologías por tecnologías, sino tecnologías sostenibles y de una manera estructurada, ¿vale? Después tenemos la comunicación, tienen que fluir de alguna manera en esta inteligencia territorial los parámetros de comunicación entre las diferentes partes. ¿Para qué? Para a través de la sistemática de los indicadores poder generar ese conocimiento, ¿vale? Visto eso de esta manera, ya tenemos, por un lado, que todo destino turístico le podrá llamar, como lo llame, inteligencia territorial o como quiera llamarlo. Pero un destino turístico tiene que tener, al menos obligatoriamente, una estructura, que puede ser tecnológica o no, pero que permita integrar el conocimiento del territorio. En el momento que lo tenga y reciba ese feedback, pues podrá crear indicadores y hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora…, ya no hemos situado dónde estamos, ¿no? Entonces, nos estamos situando en un mundo complejo, en el mundo del turismo, que, hombre, yo creo que ahora, según ya los datos, parece que va a cambiar. Los países árabes están despertando, va a haber gente que se va…, también los políticos siempre hablan de una forma que ellos, lo que quieren es crecer y crecer, su número es crecer, no es realmente buscar algo de calidad, o sí lo buscan, pero, digamos, están continuamente dando entrevistas de que ya hemos llegado a los nueve millones, a los nueve millones y medio, ¿no? El aeropuerto de Málaga ya llega a no sé cuánto, hay tres vuelos…, es decir, ese tipo de cosas. Entonces, lo que no hay es un poco…, eso no es malo, siempre y cuando esté dentro de un tipo de turismo y una calidad determinada, pero, claro, eso hace que uno entre en el ecosistema digital del turismo. Y yo siempre pongo a este, que es mi primo, y está ahí, ¿no? Y está ese gol. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho al principio. ¿Yo qué soy? Porque si yo estoy hablando con un turista, este piensa de una manera totalmente distinta a si yo soy la empresa del destino, eso está más claro que el agua. O si soy…, ahí, como veis, en principio no están los agentes, no están los vecinos, no están…, porque eso estaría dentro del destino, ¿vale o no? De lo que es la empresa. Hemos puesto la empresa del destino, aunque es una empresa pública, aunque sea una consejera, puede ser…, Ahí hay otra estructura que habría que estudiar. Pero, un poco para distinguirlo. Que yo soy un turista, pues entonces, lo que quiero es lo que quiero. Llego aquí, pincho el móvil, me monto en el autobús, me monto en no sé dónde, quiero ir a un sitio, yo lo que quiero, lo que quiero. A mí qué…, vosotros cuando vais de turista no queréis eso, queréis situaros, localizaros, saber dónde están las cosas, etcétera, ¿vale? Entonces, existe un ciclo de vida del turista, o un ciclo, digamos, desde el punto de vista del turista, que es ese que hay ahí. Que es el momento en el que deciden, que es donde todo el mundo…, ahora veremos esa decisión, por dónde viene y quién la controla. Lo que está claro, que en la decisión no están participando los del destino. Hoy por hoy, en el siglo XXI, en 2018, han perdido el tren. A lo mejor si hubiéramos hablado de esto hace 20 años, sí, pero ahora…, y ahora lo veréis, si queréis cualquier informe os lo puedo decir. Entonces, todo el que hable de esto, y lo puedo discutir con él, hará todo lo que quiera, todas las campañas, todo lo que quiera, pero la gente, el turista, no mira en las plataformas de los destinos. Buscas en plataformas que tienen información del destino, pero no son del destino, son de otra empresa. Con lo cual, ahí es donde empieza todo el problema, ¿vale? La fase de decisión, ahí tenéis alguna, no me voy ahí, está pensando. Después llega la fase de compra, que al turista, y desde el punto de vista del turista, le importa poco. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque él lo que va a comprar es el billete de avión que quiera, el hotel que quiera, al precio que desee y tal. Y entonces, entra en plataformas de compra, que ahora veremos, si soy empresa, el problema que tengo, ¿vale? Que también hay que verlo esto también desde el punto de vista no solo de vecinos, sino del que tiene que mantener un edificio de un hotel, con trabajadores, etcétera, que tiene también otro problema, ¿no? Otra estructura. Bien, ahí, por ejemplo, el destino tampoco tiene nada que decir, porque normalmente es el 90, pero también podría haber estructurado o articulado, de alguna manera, como veis, la capacidad de compra de la gente de su territorio, y no la ha articulado. Como no la ha articulado, otros la están articulando por él, ¿vale o no? Por eso es la transparencia y arquitectura tecnológica de sistemas de gestión de destino. ¿Para qué? Para que veáis, yo no estoy regañando a nadie, yo lo que estoy hablando es de una situación real que hay ahí, y digamos, ¿y cuáles son las medidas que hay que ir tomando? Bueno, estas medidas, por ejemplo, las estamos tomando ya con andalucía.org, las estamos tomando con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, lo estamos implantando porque este tipo de cosas no solo basta tener la tecnología, necesita también los agentes que quieran hacerla, ¿vale? Y entonces ahí es donde estamos, ¿no? Pero esa es la estructura. Bien, el turista compra donde quiera, donde sea, donde se encuentra, ahora vemos el ecosistema de venta, después viene al territorio y lo que está ocurriendo, desde nuestro punto de vista, es que de después del viaje, ya antes estaba el ciclo de después del viaje, pero el de después del viaje se está acabando. ¿Por qué se está acabando? Yo por lo menos, y yo soy ya de una generación, como veis, un poquito avanzada, ¿no? Es decir, que normalmente lo que haces es compartir en el momento en el que estás lo que estás haciendo. A lo mejor hay gente que después hace un álbum de fotos en su casa, a lo mejor, pero cada vez hay menos. La mayoría de la gente ya le da el botón aquí y te crea el álbum automáticamente esto. Con lo cual, quiere decir que la parte de después del viaje se está abandonando desde el punto de vista del turista. Luego, en la experiencia, ¿quién está? Pues la experiencia está, que la está haciendo aquí, pero nosotros de los destinos ni nos enteramos de nada. No nos enteramos porque ¿dónde lo comparten? En otros lugares que no son los nuestros. Con lo cual, vuelve a afectarnos al punto de vista del territorio. Bien, desde el punto de vista del turista ya está. Es decir, esa es la estructura y cuando tú hablas con un amigo tuyo y te dice que es el más listo del mundo y que encuentra los billetes a 20 euros, yo todavía no compro ninguno a 20 euros, pero son los más listos, ¿no? Y hay gente que los compra. Bueno, tú sí las has comprado. Bueno, pues cada uno depende del sitio donde vayáis, está claro. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. La intermediación. La intermediación es muy importante conocerla. Es decir, estamos sometidos, yo creo que el turismo dentro del sistema digital es el más intermediado. La intermediación es necesaria. No es, digamos, algo que haya que evitar, pero lo que pasa es que cuando se convierte en que solo es todo intermediado, pues entonces resulta que hay un gran problema. Este he cogido… Bueno, antes de decir, digamos, me gustaría desde el punto de vista tecnológico explicaros esto para que veáis que esto va a cambiar también. Estamos hablando en esto y estamos en una fase de cambio. Esos son dos… ¿Cómo funciona ahora mismo la tecnología? Que es la estructura cliente-servidor, que es internet. Y se basa en cliente-servidor. ¿Qué es cliente-servidor? Pues que yo tengo una información y tú me la preguntas y yo te respondo. Y si tú me la preguntas y yo no la tengo, la pregunto a otro y ese me responde a mí y yo te respondo a ti. Y luego un cliente para que vosotros lo utilicéis normalmente es o el Explorer o el Chrome o el Safari. Ese es un cliente. Y los servidores, pues son programas como Pax, etcétera, donde ahí se mete en base de datos y la gente le pregunta. Bien. El nuevo sistema que ya habéis escuchado por ahí, que viene, que es el tema de blockchain, es el peer-to-peer, que hay mucha gente que ahora veremos que la está utilizando equivocadamente porque utiliza… Ahí es donde entra la gente, digamos, de vender determinadas cosas que no son reales. Utilizan el turismo peer-to-peer como si fuera ya que ha llegado y no ha llegado. Está dentro de la estructura de cliente-servidor. Es decir, que la parte de peer-to-peer existe tecnológicamente, pero no está implantada en el turismo. Os voy a poner ejemplos para que lo comprendamos fácilmente. Entonces, una estructura peer-to-peer es cuando nosotros nos descargábamos música antes con Ares o con Emule. ¿Os acordáis con Emule? Con Ares. Tú te creabas My Share Folder y decías quiero buscar la canción de Alejandro Sanz. Y empezaba a descargarse en tu ordenador. ¿Desde dónde? Desde el ordenador de otro punto que se conectaba directamente contigo. Cuando eso vieron las grandes empresas, le pegaron un corte al tema y entonces crearon plataformas como Spotify, que ahora lo puedes hacer también, pero ya está totalmente controlado. ¿De qué manera? Ya te conectas con Spotify, no te conectas con el que te daba la canción antes, ni alguien se llevaba de tu ordenador la canción tuya a otro sitio. Entonces, con el turismo pasa igual. Si alguien te está vendiendo que yo estoy con vivienda de fines turísticos poniéndolo en una plataforma para que todo el mundo la venga, te lo vende como turismo peer-to-peer, pero no es, porque tú lo que haces es ponerla en una plataforma a un servidor, que es, por ejemplo, Airbnb, y Airbnb lo pone en todo el mundo, con lo cual lo que está haciendo es recrear el mismo modelo como todo lo demás. Pero te lo vende como participación de los vecinos, de la venta, de la experiencia, rollo que no es tecnológicamente así. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante saberlo? Porque cuando alguien diseña planes tiene que saber esto, tiene que saber este tipo de cosas. No puede dejar de saberlo, porque cuando se mete a comprar o a diseñar tecnología sin saber tecnología, pues lo que ocurre es que viene alguien y te mete gato poliebre, como en cualquier otra cosa, ¿no? Bien, esto es una cosa que yo utilizo mucho allí con mis alumnos, es un gráfico impactante, ¿no? Y es, yo no lo he hecho, lo he cogido de Google, teclea ahí en Google Mocio, que es una empresa de transfer, y hizo este, que ya está prácticamente desactualizado, digo, estoy esperando que haga otro, porque haces esto un hurro tremendo, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es? Pues esto es el ecosistema de la intermediación turística, que creemos que es lo mismo, pero no lo es. Y es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque muchas veces los vecinos o los que están en los territorios les solicitan a los gestores de destino que hagan determinadas cosas, pero ellos no tienen, digamos, esa capacidad, si no actúan de otra manera, como veremos, para poder gestionar esto de otra manera. ¿Por qué? Porque el mundo es muy grande y entonces hay mucha gente, no desde ahora, desde el año 60, que es cuando empieza el turismo a conectarse por la red, no por internet, sino por otras líneas que había, como X25, etc., ¿no? Que ahora no es el caso de ponernos a explicar eso. Pero fijaros, por una parte están los buscadores, ¿vale? Son simplemente una pincelada. Todo el mundo va al buscador. Nosotros vamos a Google porque estamos aquí, los rusos van a Yandex, los chinos van a Baidu, cada uno va a un buscador, ¿vale? Y busca. Cuando busca, el buscador te va a redirigir a lo que a él le interesa mandarte, como es lógico, porque eso está ahí y no vamos a estar hablando ahora de promoción. Pero yo lo que quiero que veáis, las diferencias de cosas cuando yo me voy conectando. ¿Y cómo? Porque ya no soy turista, ahora soy una empresa y me enfrento a mi producto, que puede ser una ruta por el Darro y venir a la Alba y Sin, una empresa local, o puede ser una turoperadora que ha comprado un paquete en cualquier sitio, tú se lo has comprado a cualquier agencia y te mete aquí a 300 personas y tú no sabes ni que van a venir. ¿Vale o no? Es decir, ese es un poco el ecosistema. Entonces, buscadores. Por otro lado, tenemos agregadores. Agregadores son aquellos que ponen información de varios y te la enseña Skyscanner, Kayak, Tribago, pero no nos podemos olvidar desde el punto de vista empresarial que esos son los mismos que después venden con otros. Por ejemplo, la gente se queda, digamos, un poco a… Esto es imposible, lo que está diciendo Antonio es mentira. Por ejemplo, las dos grandes empresas, digamos, empresas comercializadoras del mundo son Expedia y Priceline. ¿Vale? Entonces, Priceline es booking. ¿Vale? Priceline es booking. Es kayak. Es la misma. ¿Vale o no? Expedia es Tridaviso, Tribago, con lo cual quiere decir, si tú eres un turista, a ti te da igual, pero si tú eres un empresario o una empresa de aquí de Granada, pues tienes que saber a qué te está enfrentando. No puedes abrir una puerta y decir, va, yo me meto aquí, pongo mi página web, a los tres días estás cerrando, bueno, viene nadie. Está claro. Así que, entonces, esos son agregadores. Después tenemos lo que le llaman OTAS, que realmente son consolidadores. Consolidadores realmente en el sector turístico son aquella gente que compra cosas y después las vende a otros. ¿Vale? Esto es muy curioso, es muy interesante. Por ejemplo, cuando compra en Amejor, a mucha gente compra vuelos en e-drinks, por poner un ejemplo, en e-drinks, y entonces, pues los compra más baratos que en la propia compañía. ¿Vale? Pero el día que va a volar, resulta que hay overbooking y tú no vuelas. ¿Por qué? Porque e-drinks no consolidó, digamos, lo que hizo es llegar a un acuerdo. Con esa compañía le compró 100 asientos y ahora no vendió los 100, vendió 33, no le interesaba y a ti te ha dejado tirado. Y cuando tú llegas allí, tú no tienes el destino. Entonces, yo siempre digo, cuando tú le compras un consolidador, emite tu asiento y compre tu asiento. De esa manera, es la única manera que tú garantizas que estás haciendo. Pero hay que saber qué son consolidadores, ¿vale? Y qué son agencias, qué son OTAS y que toda esta gente te trae gente aquí. ¿Malo o no? Te trae gente aquí. Y los destinos de lo que estamos haciendo es promocionando para que esta gente traiga gente aquí. Y tenemos que acordarnos también que aquí hay empresas que resulta que cuando tú promocionas a esta gente, crean sus paquetes con determinadas empresas, que alguien haya dicho por ahí, me parece este chico, que pasan y no compran nada. ¿Por qué? Porque cuando vienen, ya vienen hasta con las tiendas que van a comprar. Entonces, claro, esto hay que saber que existe y entonces hay que ver cómo se puede ir metiéndole mano a esto poco a poco para poder organizarlo. Bueno, después tenemos esta parte que es espectacular, que es el mundo hotelero, que no es extrapolable a los demás y tiene los IDS hoteleros con sus chanes. Eso es, digamos, allí damos una asignatura específica de IDS hoteleros para que se pueda aprender qué problema tiene realmente un hotel. No estoy hablando de la cadena Meliá, estoy hablando de un hotel que es una pyme, que la tiene que vender y que tiene que estructurarse y que es un hotel de alguien de aquí que lo ha montado, que puede ser con encanto o que puede ser… Entonces, se enfrenta a este problema, ¿no?, de todo esto. Bien, los GDS, que no podemos olvidarlo, que son otros bloques que están ahí detrás, que son los grandes que han estado durante toda la vida. Amadeus, el que me permite que yo pueda decir, dame un hotel en Dallas. Entonces, pues, tú te metes en Booking, Booking tiene un acuerdo con esta gente, esta gente tiene una… y son los que tienen… Es decir, que ahí hay detrás una cadena impresionante de… Fijaros, esto es más complejo de lo que parece. Después están los nuevos mercados PIR, que le he puesto. Fijaros cómo aparecen como mercados PIR, pero no son mercados PIR, es mentira. Son igual que los consolidadores, son agencias, OTAS, realmente, que se han saltado un poco la norma y en vez de estructurar algo, eso tendríamos otro debate en otro momento. ¿Qué es lo que están haciendo los mercados PIR? Pues los mercados PIR lo que están haciendo es coger la inteligencia y las ofertas de los territorios y gestionarla a ellos, saltando a nosotros. Ahora mismo están con las viviendas, pero si os metéis, por ejemplo… Bueno, están con las viviendas, ¿no? Y más cosas, por ejemplo, TRIFOR REAL, que era una plataforma muy potente, la ha comprado Airbnb. ¿Por qué? Para ya controlar la experiencia. Expedia ha comprado Honeyway. Si están comprando, en el momento que se articula, hay otra muy potente que están pensando ahora que se llama ValleiWall. ¿Qué son experiencias? Experiencia es, ven al Albaicín, come en un restaurante típico, te vas a una cueva de Sacromonte y tal, y eso lo organizo, me pongo de acuerdo con usted, lo organizamos, lo pongo allí y a partir de ahí empieza. ¿Qué ocurre? Yo soy un empresario, pues yo lo pongo. ¿Vale o no? Al principio está muy bien y al final me cobraron una comisión del 20%, del 15% y al final están estructurando ese tema. Digo un poco para ir situándonos en esos mercados PIR, que en definitiva es lo mismo que si estuviéramos comprando un hotel, ¿vale o no? O un hotel o estuviéramos comprando otra cosa, ¿vale? Está dentro del mismo modelo. Bien, pues todo este ecosistema, bueno, podríamos seguir, porque si nos metemos en el tema de transporte aéreo, en el tema de renta car, en el tema de inspiración de viajes, en el tema… Cada bloque tiene una especificidad distinta y la empresa donde está se enfrenta a esto. Claro, una empresa a veces le pide al destino, por eso me ha parecido muy bien que pongan formación de empresarios, porque los empresarios tienen que saber esto, porque si no saben esto, no pueden vender, ¿vale? Porque venden al que ha llegado aquí, pero no ha vendido en origen. Esto tendría mucho que hablar, pero bueno. Estas son algunas de las empresas de estas que la tenía puesta por ahí. Bien, esto es más chiquitito. El siguiente, es decir, ya he hablado de si soy turista, si soy un intermediario en el tema y si soy una empresa del destino. Antes creo que me he equivocado, el destino está aquí a la izquierda. Una empresa del destino. Una empresa del destino es una pyme, un hotel, alguien que hace una experiencia, alguien que ha montado una actividad relacionada con la sierra, por ejemplo, aquí en Granada. En Málaga, por ejemplo, se están montando muchas actividades alrededor de rondas enoturísticas. Han creado empresas, alumnos de la facultad han creado spin-off y están creando, por ejemplo, empresas Milamores, tal, pues te hace visitas. Entonces, claro, ella tiene que decidir como empresa, como empresa qué hacer, ¿vale? Porque, claro, el que tiene que ir a una empresa, dice en mi empresa no entra nadie. Pasan por la puerta y no entra nadie. Y es un problema que yo tengo, ¿no? Porque he invertido aquí y tal. Entonces, aquí esto es muy simple porque he quitado porque si no tendría que estar un montón de tiempo más. Entonces, aquí lo que pasa es que como empresa tú lo que tienes que tener es una cosa que llamo un motor de reserva para poder reservar tus productos y ahora decidir claramente o me voy por mi cuenta o me voy al mercado intermediado. Si me voy al mercado intermediado ya sabes que ha entrado en el ecosistema de allí y ya sabes que tienes que pagar por vender. A lo mejor te interesa hacerlo o no hacerlo. Eso lo tendrás que valorar. Pero si te metes por el canal propio debes de saber que también te cuesta dinero. Y segundo, que vas a competir con toda esta gente que tienen el triple o el cuádruple de dinero más que tú. Con lo cual, eso hay que analizarlo bastante. Entonces, yo soy una empresa que está aquí en el Albaicín y monto alguna experiencia por aquí y espero que alguien que pase me la compre pues a lo mejor estoy sufriendo porque todo lo que pasa ya la he comprado en otro sitio. Y ese es un poco el ecosistema. Entonces, yo siempre digo digamos, se está harto de que den cursos de técnicas de técnicas de SEO, de SEM, de tal pero no se da cursos o conocimiento sobre, digamos, la decisión entre el canal propio y el intermediado. Ahí es donde hay que trabajar porque todo el mundo sabemos ya lo que pagando se promociona todo el mundo sabemos el social media las redes sociales, el Facebook, cómo manejarlos buscamos cualquiera que te... Vale, pero yo lo que tengo que hacer es claro, no es lo mismo si estoy hablando de, como he dicho antes, de la cadera Mario que está apostando por su canal propio porque tiene una marca muy potente y es capaz de hacerlo o por cadenas muy potentes que quieren disminuir la intermediación. Por ejemplo, ahora voy de viaje voy a Estados Unidos voy a ir a un hotel Riu y se lo he comprado a Riu no se lo he comprado a Booking ¿Por qué? Porque he sacado... Riu está haciendo, potenciando su canal y me da a mí más ventaja como cliente ¿Vale? Ahora, yo conozco Riu y ahora no conozco un hotel que esté en Times Square que no sea una cadena entonces no lo conozco igual que nadie conocerá un hotel de Granada yo siempre hago la misma pregunta ¿Quién me dice un hotel de Zamora? ¿De Zamora? A lo mejor hay aquí algún zamorano ¿Eh? Un hotel de Zamora Venga, uno, un nombre ni uno Pues tal, conclusión nadie te encuentra ¿Vale o no? Nadie te encuentra en el momento que... Entonces, ese es el tema el problema en el que se enfrenta la empresa luego ya tenemos los tres problemas o los tres... no problemas los tres apartados el turista la intermediación y la empresa que tiene que tomar sus decisiones y no puede ponerla en manos de los públicos ¿Vale? Esa es una cuestión muy importante ¿Vale? Bien Y ahora llega otra vez Ahora soy yo Aquí está mi primo otra vez Ya estoy estrosado ¿Por dónde tiro? Yo soy el destino Y entonces ahora llega el gestor del destino o la gestora del destino que tiene que tener el conocimiento de lo que va a hacer y de lo que va a realizar Porque no de oídas no pensar como un turista no pensar como una empresa sino pensar como un destino que es la orquestación de lo que hemos visto al principio de la interacción de la primera transparencia y de la inteligencia territorial Entonces ¿Para eso qué hace? Tengo que crear un destino sinfónico ¿Eso qué es? Tengo que primero organizarme yo mismo Es decir mi propio mi propio por ejemplo ¿Dónde está la competencia de turismo aquí? ¿En Granada? En el Ayuntamiento de Granada ¿Vale? Tengo que organizarme yo mismo ¿Y yo mismo qué es? Tengo que ver si estoy en sintonía con vía pública si estoy en sintonía con los determinados elementos del propio Ayuntamiento para ser sinfónico para tocar todo el mundo la misma canción porque si no me encuentro que vía pública alguien le pide algo y turismo no se ha enterado cultura organiza algo no sé dónde y no se entera Entonces eso es el tema sinfónico ¿Y eso cómo te lo arregla? Esto te lo arregla la tecnología no pone ordenadores ni páginas web que todo el mundo dice yo tengo una página web no, perdona eso no es nada eso es un texto que se ve en internet ¿Vale o no? Hay que poner herramientas que que permitan cuando algo ocurre se tenga que integrar ¿Vale? Entonces eso nosotros lo llamamos desde el punto de vista de tecnología interoperabilidad de sistema que eso está hecho está resuelto el problema es que hay que digamos hay que montar una planificación para hacerlo de alguna manera no se trata de aplicar tecnologías disruptivas no se trata de poner gafas para ver la alhambra en 3D ahí en la puerta ¿Vale? No se trata de eso eso no es mejor para qué ponerlo pero eso está muerto dentro de un poco de tiempo no se trata de poner que no no es que no haya que ponerlo se pueden poner mupis de información turística pero eso tiene que estar interconectado para mantenerlos porque si no a los 15 días están los mupis apagados ¿Vale o no? Para eso no los pongo tengo que pensar primero en la sinfonía y después buscar los instrumentos ¿Vale? Es darle la vuelta nadie hace una casa comprando ladrillos hace primero una estructura eso se llama arquitectura tecnológica hay que hacer esa arquitectura y hacerlo ¿Vale? Bien primero tengo que hacer dentro y ahora después tengo que hacerlo por fuera con todo lo que hay poquito a poco pero tengo que empezar de alguna manera ¿Vale? Bien no puedo hacer un sistema de Big Data os lo digo de verdad no lo puedo hacer porque no tengo datas ¿Cómo voy a hacerlo Big si no tengo datas? ¿Vale o no? Vamos a pensar ¿Eh? Entonces si no tengo ni esta nube con todo lleno para poder sacar información pues entonces no puedo hacer Big Data ¿Vale? Podría hacer data o reconocimiento de datos análisis de información pero no puedo hacer Big Data Big Data hoy por hoy hace muy pocas empresas Google por supuesto Facebook Visa Mastercard ¿Eh? Toda esa que recibí todos los días de tantas tonterías que recibimos por el correo toda esa gente hacen Big Data que basta con que pregunte algo con que ya esto tú ya te estás buscando por cualquier lado te estás recibiendo esto es decir pero nosotros ¿Cómo vamos a hablar de Big Data? Si no tenemos los datos nosotros lo tienen el ecosistema ¿Vale o no? Lo tienen el ecosistema ¿Vale? Vamos a ir un poco por ir resumiendo Entonces aparece el siguiente concepto el sistema de inteligencia turística es decir tenemos lo que hemos visto anteriormente y tenemos que crear un sistema de inteligencia turística entonces ahora vienen los predicadores de los destinos turísticos inteligentes ¿Vale? Que claro que eso vende mucho pero para tener un destino turístico inteligente hay que tener un sistema de inteligencia turística un sistema sinfónico un sistema integrado si no no podré tenerlo y en ese sistema tiene que estar que he escuchado muchos aspectos que aquí se han tocado perfectamente gobernanza accesibilidad sistema de información marketing conectividad si no nos conectamos y no tenemos información ¿Cómo va a tener tu sistema de inteligencia turística? Sostenibilidad participación social no lo había preparado me ha venido estupendo para que lo veáis que el sistema está estructurado innovación y comercialización eso es un sistema de inteligencia turística pero no basta hacer participación social porque después esto no va a ningún sitio no se extrapola esas conclusiones o ese digamos a ningún lugar donde de otra manera la parte de innovación pueda recurrir y pueda decir cuáles son las propuestas qué es lo que hay aquí es decir se puede hacer a mano pero es mucho más cómodo hacerlo con un sistema como ahora vamos a ver ¿no? Entonces el desarrollo turístico sostenible es claramente dependiente de un modelo urbano y de un modelo turístico es que eso está claro y estamos en un momento para abordarlo estamos en un momento para ser valientes y abordar este tipo de cosas y de empoderar otra vez a los destinos poniendo normas no pasa nada yo comprendo que hay mucha gente que vive del turismo pero hay que poner normas y hay que poner una serie de características ¿no? y ir avanzando en este modelo bueno esto es esto es una transparencia que he cogido de una foto del móvil que le he hecho porque no la tenía en digital no la encontraba a la agenda 21 de Málaga lo quería poner ahí porque nosotros trabajamos en el observatorio de medio ambiente urbano en Málaga un observatorio de medio ambiente urbano que por ejemplo está creado por el ayuntamiento pero para el ayuntamiento es como un grano ¿no? ¿por qué? porque nosotros lo que estamos es continuamente dando informaciones sobre lo que está pasando ¿no? entonces participamos en la agenda urbana pero es positivo porque de esa manera al final que gobierna escucha un ruido de cosas que están pasando que pueden pasar entonces pues empieza a escuchar ¿quién hablaba? yo siempre digo lo mismo ¿quién hablaba de flujos turísticos o de gentrificación hace dos años? en la universidad se hablaba pero aquí no se hablaba ahora ya se habla han escuchado esa palabra ya vamos mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas entonces esta es la propuesta de la agenda 21 de Málaga donde está por un lado el territorio y la configuración de la ciudad porque también lo han hablado el modelo de ciudad es fundamental tenerlo claro la quiero peatonal quiero un tranvía voy a levantarla para un metro el modelo de ciudad la parte del gobierno de la ciudad si quiere o lo quiere participación ciudadana calidad de vida etcétera después la cohesión y social que el empleo el SMART el TIT todo lo que esté ahí y después la gestión de recursos esto la verdad que está muy bien y os recomiendo que la deáis la agenda 21 y en medio está la palabra sostenibilidad ¿no? eso es el destino sinfónico y eso tiene que ir obligatoriamente acompañado digamos eso es la parte teórica y ahora obligatoriamente tiene que ir con la parte tecnológica si no sabemos hacer esto tendré que buscar a alguien que lo sepa hacer yo no me hago mi casa voy a un arquitecto y me hacía los planes ¿vale o no? no a mi primo que está estudiando arquitectura que posiblemente no me la haga bien el chiquillo es bueno que es el que estaba ahí en la foto ¿eh? pero será bueno igual que pasa con la tecnología tengo una prima de un amigo que es fabulosa lo veo bien que maneja whatsapp entonces pues le digo que me haga tal cosa empieza ese problema entonces eso necesita planificar como todas las cosas que estáis planificando ¿vale? entonces porque porque la sostenibilidad la sostenibilidad en la tecnología también existe yo siempre también pongo el ejemplo Unicaja que haya pasado por 18.000 desde la caja de rondas se unió con Antequera se unió con todavía tiene las bases de datos de la estructura antigua estructurada y adaptada porque no las va a tirar lo único que hace es crear una serie de capas que es la tecnología ¿vale? y la maneja uno los tendrá mejor otro peor ya en función de como yo no estoy defendiendo a ninguna compañía de este tipo lo que vengo a referirme es esto ¿no? entonces hay que hacer sistemas integrados de gestión de destino para poder orquestar todo lo anterior entonces a mí siempre pongo esto que me gusta mucho el cubo de Rubik lo busqué una vez en una metáfora y me sale está muy bien el cubo de Rubik como vosotros sabéis ¿vale? y entonces está de muchos colores tú empiezas a darle vueltas hay gente que son unas máquinas pero y lo hace rápido por ahí hay gente y ya cuando no lo puede hacer tú lo que haces es que cobe una brosa y hace verde amarillo y dice mira lo que he hecho ya te he hecho el sistema ya está todo el sistema orquestado pero cuando rascas en el verde aparece el rojo detrás ¿qué ocurre? que no está realmente bien hecho entonces ¿cuál es el problema? que la innovación no radica en adoptar tecnologías mira que yo soy de tecnología en eso no radica la innovación la innovación digamos radica en integrar todo lo que hay ¿vale? de alguna manera tengo que integrarlo e intentar colocar alguna alguna capa para poder hacerlo bueno no voy a hablar de ese tipo de palabras entonces normalmente un sistema una arquitectura tiene que tener cuatro partes el subsistema de información el de comercialización el de dirección que realmente es donde está el destino viendo lo que pasa y el de integración que es una capa que permite siempre ir integrando todas las cosas no tirándolas sino integrándolas continuamente como veis ahí esto es que ha salido todo rojo porque hay varias transparencias como está en PDF aparece en solo uno ¿no? lo primero que hay que crear esto que está aquí en medio una base de conocimiento que no la tenemos con conocimiento de los recursos con conocimiento de la información que hay del destino con todo lo que es el conocimiento que nosotros tenemos y ahora esa información compartirla compartirla con la primera con la oficina de turismo tú vas ahora a la oficina de turismo y le haces una pregunta y no sabes ni la mitad de las cosas que le está preguntando pero así te lo digo claramente no aquí nosotros hacemos de turista invisible en un montón de sitios ¿no? y vamos con los alumnos y preguntamos primero puede ser que hasta como en Málaga que esté hasta externalizada la oficina de turismo con lo cual tiene allí puesto alguien que ni siquiera es nada uno que la han contratado allí entonces pues no sabe ni siquiera lo que está hablando entonces claro lo mínimo que tenía que tener es la información conectada para que tú poder preguntar yo por ejemplo le pregunto a en Málaga a una chica que estaba en la oficina mira aquí hay algún palacio cercano estaba al lado del palacio de Villalón donde está el museo Picasso ¿hay algún palacio que se puede visitar? y dice no en Málaga palacio no hay ya palacio no hay en Málaga ¿no? sí cosas de ¿por qué? porque no tiene esa información a lo menos no tiene conocimiento pero eso se lo da el conectarte en un momento al sistema las app ¿cuántas app del destino utilizáis? ninguna ¿por qué? porque la hacen y no están interconectadas de nuevo con el sistema intermedio lo veis aquí y después la web de información turística la web de cultura no se engranada porque no la ha analizado nosotros eso ya lo hemos ido cambiando la web de cultura dice una cosa la de turismo dice otra la de otro dice otra la de otra dice entonces claro toda esa amalgama hay que estructurarlo y crear un sistema de información coherente todo el mundo la reflexión es que la información se pone una vez y se ve todo el mundo por ejemplo nosotros hemos hecho ya un sistema en la Costa del Sol en el cual un municipio coloca una noticia en diferentes en diferentes digamos prioridades si es prioridad una es para todo el mundo entonces todo el mundo ve la noticia en todos los municipios ¿vale? porque ahora mejor alguien viene aquí a Granada y en Fuente Vaquero hay algo y yo quiero saber algo de Fuente Vaquero y entonces resulta si tú quieres saber algo de Fuente Vaquero ve a Fuente Vaquero pues eso como es ¿no? entonces este tipo de cosas digamos este es el módulo de la información turística luego no basta con hacer algo y decir voy a poner esta por ejemplo el MUPI pues aparecería aquí el MUPI y el MUPI estaría conectado a la base de información si es de la agenda de la ciudad en el momento que Cultura pusiera la agenda en el momento que la pusiera el MUPI está recibiendo la de esta pero no el MUPI la APP también la oficina de turismo y lo otro es decir es una cosa tan simple quiere decir que estamos hablando de simpleza ¿no? de todo el mundo eso está me gustaría mi verlo por un boquetillo para ver si está o no está ¿vale? esa es la información turística esta es la parte más complicada de explicar brevemente que no quiero yo tampoco extenderme mucho que creo que ya me estoy pasando el subsistema de comercialización nosotros no podemos comercializar los destinos no podemos comercializar pero sí podemos poner en valor las cosas que venden la gente de nuestro destino ¿vale o no? la gente de nuestro destino entonces existen múltiples hemos hecho un estudio que de hecho se está poniendo en práctica en andalucía.org que es gestión dinámica de paquetes turísticos la cuestión está en que el propio sistema permita no mandar un link a las diferentes empresas del destino sino interconectar con sus centrales de reserva de manera que cuando alguien me pregunte yo te incorporo tu central de reserva ¿eso qué ocurre? que hay dos tipos de empresas una que tiene su propio motor de reserva y otra que no lo tiene pues entonces se puede facilitar generar motores de reserva para en vez de invertir en comprar los ordenadores pues invertir en crear los motores de reserva que son para ellos para que puedan comercializar y a partir de ahí incorporarles la información ¿esto qué me permite? pues esto me permite una cosa muy fácil que es tener sistemas de recomendación empezar a tener lo mismo que tienen otros porque cuando la gente entra aquí que primero habrá que hacer que entre la gente primero no entra porque esto no funciona cuando la gente entra aquí y busque algo aquí y lo encuentre empezará a buscar entonces ¿yo qué obtengo? yo obtengo sistema de recomendación sé perfiles y gente lo que está demandando cuando está esto por ejemplo lo hemos aplicado en Ronda y la gente se queda alucinando cuando la gente buscaba en Ronda lo que buscaba no eran toros eran castañas lo que más buscaban es castañas la gente para ir al Valle del Genal porque querían ir a ver las castañas te va dando información de lo que está ocurriendo pero si no lo tiene ¿cómo te va a dar información? es imposible fijaros aquí hay otra cosa muy importante que es CR externas esto requiere cada transparencia media hora tres cuartos de hora pero un poco para haceros la idea ¿qué son las CR externas? pues son las empresas que hemos visto de intermediación que si quiero también me puedo conectar a ellas bueno no y ellas si quieren también se pueden conectar aquí pero ya se conectan entonces cuando tú orquestes tus digamos tus productos locales y de tu territorio y tú lo ofertes ellas ya y digamos y el de aquí lo vete aquí en lugar de vete en el otro lado ella tendrá que venir aquí a comprártelo a ti no tú ir allí a comprárselo es decir es un proceso de intercambio tecnológico muy complicado pero que hay que ir predicando que va y en ese terreno estamos con con algunas administraciones haciéndolo esa es digamos la arquitectura de comercialización hay otra cosa muy importante y es que todo el mundo habla de CRM y aquí no se puede tener un CRM señores aquí en turismo se puede tener un TRM porque un CRM se tiene en un hotel se tiene en una compañía aérea se tiene en una compañía de rentacar pero aquí cuando yo entro en una tienda cuando yo entro en la oficina de turismo a mí nadie me pregunta que yo me llamo Antonio Guevara me pregunta con mucho ¿tú de dónde eres? yo digo yo de Málaga ¿vale? entonces tú lo que puedes tener es un sistema de trazabilidad turística un TRM relaciones con el turista para saber por dónde va si establezco sistemas de este tipo y voy a diferentes lugares y me permite interconectarme o sensorizarme pues sabré que Antonio Guevara fue a la oficina y después realmente fue a ver un monumento o fue todo esto requiere mucho tiempo para que pero un poco para que hagáis la idea esto es el subsistema de comercialización y después este es el de subsistema de dirección que no nosotros ni siquiera le queremos llamar Big Data ¿por qué? porque realmente tiene el conocimiento de todo lo que está ocurriendo aquí en un momento determinado pero no tiene otro conocimiento para ser Big Data tendría que estar interconectado con lo que compran interconectado con las compañías telefónicas interconectado y entonces eso es más complicado lo cual quiere decir pero esto lo que sí me permite es tener un sistema de gestión de flujo para saber en un momento determinado cómo se ha ido moviendo toda la gente por algún sitio si además me permite interconectarme con ese operador turístico podría incluso saber podría incluso por ejemplo en Málaga estamos trabajando ya la tenemos en saber cuántos cruceristas llegan ya este mes mal o no parece una tontería pero es que de pronto se meten 14.000 personas en la ciudad durante 8 horas entonces ¿qué es lo que hay que tener? preparado actividades estructuras de un lugar y otro hablar hacia dónde van y qué han comprado es decir todo eso requiere y entonces ese sistema digamos hemos conseguido tenerlo información prevista del que va a llegar y con todo y con eso todavía hay multitud de fallos pero si no lo tienes jamás lo que te encontrarás es una manifestación en la calle Lario y dices ¿tú esto qué es? hay aquí 8.000 personas que están reivindicando y es que el crucero sale después ese tipo de cosas es que hay que ir y eso te lo puede dar este sistema ¿vale? bueno y después ya estaría el subsistema de integración que eso son ya otros palabras más raros que es ontología digamos eso va creciendo esto esto que haría pues imaginaros que esto se monta aquí pues esto se interconecta con el patronato de turismo eso se interconecta con la Junta de Andalucía eso entonces a partir de ahí se va generando entonces digamos esto es un sistema que le llamamos top down boton up es difícil aplicarlo por supuesto la tecnología está está ¿qué tiene que haber? voluntad voluntad de planificación y de implementación ¿vale? eso es lo único que hay y de planificación bueno yo voy terminando eh beneficio ¿qué tiene esto? pues yo creo que tiene para el turista tiene muchísimo empezaría otra vez a buscar qué cosas se puede hacer en Granada porque yo me tengo que fiar de algunas opiniones de mucha gente que pueden estar de las cosas que se pueden hacer aquí y a veces pues no no detecto lo que realmente me interesa ¿eh? nosotros estamos en un movimiento muy potente ahí que se llama la Carta Malacitana y estamos montando el título de ciencia gastronómica y gestión hotelera la facultad y entonces estamos metiéndonos mucho en tema de kilómetros cero de restaurantes relacionados con el territorio productos territoriales un poco también hemos mirado bastante a los catalanes que nos metimos mucho con ellos pero son innovadores totales por ejemplo ellos han creado unas cadenas que se llaman Origens sin E Orígenes ¿no? donde hay todo lo que se cocina pues son de productos locales de la zona no tiene por qué ser solo de Granada puede ser de la propia del propio territorio entonces ¿y eso qué hace? pues hay mucha gente que dice vamos a buscar eso ¿eso dónde lo encuentras? ¿en Tribago? ¿o en Skyscanner? no lo tienes que encontrar en un lugar que te lo orqueste ¿vale? de alguna manera y poco a poco irán montando eso entonces permitirá la preparación poner en valor los recursos turísticos pero bueno ya prácticamente lo he ido diciendo todo para las empresas es muy importante este tipo de sistemas porque sus sistemas se pueden integrar con algo ¿vale? y eso no significa que lo tenga que abandonar que tenga que abandonar lo otro en ningún caso hay que abandonar la intermediación porque bien he dicho al principio pero lo que sí me puede permitir es abrir una vía más gestionar mis propios clubes de productos por ejemplo hemos estado aplicando esto en la costa de Sol con temas de ocio nadie conocía la cantidad de parques de ocio que hay en la costa desde el mariposario entonces hemos creado con ellos clubes de productos y a partir de ahí hemos creado herramientas para que ellos puedan ir comercializando todo ese tipo de productos es decir que cada agente requiere una manera y otra cosa que calcula el retorno de inversión me voy a gastar tanto dinero pero en qué me lo voy a gastar y después que esto me trae aquí voy ahí me voy a ir a la feria esta a gastarme allí tanto dinero y ahora después quién viene aquí ¿vale? por empezar un poco a calcular esto en definitiva y ya os dejo por si queréis hacer alguna pregunta sobre todo los sistemas tecnológicos tienen que ser interoperables con integración y sobre todo que también la palabra sostenible aparezca en la tecnología y no sea compra cosas tecnológicas por comprar ¿vale? si no hay sostenibilidad en la tecnología tampoco la implantación es lógica así que nada muchas gracias Muchas gracias Antonio la verdad que una explicación francamente interesante de algo que podría resultar en principio más duro ¿no? vamos mal de tiempo el descanso ya nos lo comimos así que vamos a hacer cinco minutos de preguntas y cinco minutos a continuación para montar la mesa el que quiera que se ponga de pie estir un poco las piernas o lo que desee y continuamos intervenciones muy breves porque no tenemos más de cinco minutos para todos ¿alguien quiere? ah pues por favor pero breves que si no no da tiempo que diga Antonio nada pues hay que trabajar por ella no, no, no hay ruido también bueno, ahora te contesto me ha intentado también cuando ha hablado del sistema de inteligencia jurídica ese organigrama me parece excepcional y creo que se lo podrían aplicar los gobernadores y otra cosa no sé si en Mara la participación ciudadana como es este foro por ejemplo que hay y hay personas que se hace de otra manera tiene otra funcionalidad ¿cómo se hace la participación ciudadana porque si la participación ciudadana a nivel individual no a nivel sino pertenece a los vecinos que a veces las dos vecinos están con cuentas de cinco, seis, siete, ocho personas que a veces cuatro y la participación regional ¿qué no quiere en esos lugares? bueno en Málaga también hay ruido no hay no hay orquestra bien montada y hay hay alguna cosa que van uniéndose poco a poco porque estamos metidos en bastantes proyectos con ello tanto en Málaga como en la Diputación que ya tiene un sistema de inteligencia turística que para eso hay que invertir dinero y ha comprado datos a los GD es que hay que comprar datos es que hay que comprar datos a los operadores entonces han gastado han decidido dedicar dinero para poder tener esa esa información y tener esos datos pero todavía queda mucho por hacer es decir estamos en proyectos bastante interesantes y y hay proyectos que están creados como ciudad Smart City ¿no? que estamos intentando crearlos pero todavía falla ¿por qué falla? porque realmente el problema que hay aquí es un problema de egos tanto públicos como privados ¿no? y en un momento determinado pues las cosas van en función porque detrás de todo esto al final hay un dinero hay un dinero y ese dinero pues ese es el problema realmente quien quien tiene que asignarsele ese dinero para hacer algo entonces lo que sí es verdad que sí se ha establecido ya una arquitectura de lo que se quiere hacer ahora otra cosa que sea sinfónico ahí hay que conectarse ¿vale? bien los foros en Málaga se digo porque estoy yo participo en el de Marbella en el de en el de en Mijas en Torremolinos estoy ya desbordado de foros ¿no? y el de Málaga capital el de el de Málaga por ejemplo hay un foro donde se llama el foro de turismo donde participa el aeropuerto el puerto el aeropuerto el puerto está también los rentacar la asociación la agencia de viaje la asociación de empresarios la universidad la asociación de hoteleros la asociación de vecinos del centro histórico en la que está la del centro histórico no la de los demás porque claro cada ciudad tiene su Málaga está concentrado la visita en el centro histórico vosotros si consideráis centro histórico esto pero 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 tenéis digamos más diversidad mejor en ese tipo ¿vale? entonces ese foro se reúne normalmente todos los martes primero de mes ¿vale? entonces siempre hay un tema a tratar en ese foro siempre la semana santa por ponerlo en caso la movilidad entonces en ese foro acceden las diferentes áreas de ayuntamiento donde van a trabajar ese tema otro ejemplo el hotel del puerto de Málaga ¿no? que se reúne y entonces pues valora todo cada una de las asociaciones son las que hacen su foro de participación ¿vale? la asociación por ejemplo nosotros como universidad hemos ido a la asociación del centro histórico pero es la asociación del centro histórico la que hace su foro de participación ¿vale? y es a donde convoca a la gente del histórico y después lleva la información el foro después toma decisiones y esas decisiones pueden ser asumidas o no por los políticos la mayoría son asumidas la mayoría son asumidas y esa es la digamos yo creo que la ventaja que tiene Málaga y que eso empezó a hacerlo hace aproximadamente unos 10 o 12 años entonces es un plan entonces hay cosas que a veces no le gustan y la tiene que abordar por ejemplo hemos planteado nosotros hemos planteado una regulación en el foro desde hace ya tiempo que no sé porque aquí no creo que siga en la prensa de Málaga alguna noticia vendrá pero una regulación por ejemplo sobre la planificación de bares en el centro histórico ¿vale? y la hemos planificado entonces cuando lo planteamos la primera vez pues fue como un poco extraño claro la asociación de hoteles de restauradores estaba en contra empezamos a hacer informaciones llevamos documentos hemos tenido varias reuniones y al final hasta ellos están a favor ¿vale? están a favor porque es lógico porque la demostración está clara de que al final expulsa están expulsando los propios restauradores locales viene la franquicia y al final entonces se está haciendo un plan que no está costando bastante trabajo porque claro después están las diferentes áreas de ayuntamiento etcétera pero quiero decir que ese foro sí trata temas determinados complicados temas por ejemplo el hotel del puerto por ejemplo esa propuesta la hemos perdido en la universidad porque lo único que nos hemos quedado en contra del hotel del puerto es la universidad tendremos que asumirla pero todos los demás lo ven positivo bueno habrá que ser cada uno pero que habrá que algunas veces uno digamos sale beneficiado con todo lo que está haciendo pero sí es verdad que se establece un sistema bastante integral y ahora después lo que sí es verdad que el ayuntamiento tiene o está implantando ese es el sistema este de articulación de todas las áreas del ayuntamiento ¿vale? pero no todo ya no funciona bien es decir la orquesta no funciona de vez en cuando sale un gallo por un lado que no vean bueno vamos a recoger todas juntas las intervenciones que resten muy breve que Antonio ya finalice y pasamos a la mesa ¿vale? Ferdau yo quería preguntarle como gestora pública quería preguntarle su opinión como experto y como ser que yo quería preguntarle Antonio como experto en turismo y aparte como mal y quería plasmar estas dos ideas hace como dos o tres años salía un artículo bastante importante en un periódico en uno de los periódicos más importantes de la ciudad de las velocidades comparando las velocidades de la ciudad de Málaga y la ciudad de Granada que decía que Málaga se situaba a niveles ya de ciudades como Madrid Bilbao etcétera mientras que Granada teniendo el potencial que tiene y el patrimonio que tiene iba como en tercera ¿no? en tercera o en cuarta posición ¿no? y luego en el foro que comenté antes un profesor de la Universidad de Granada también experto en el sector plasmó la idea de que Granada venía un número importante de visitantes pero no generaban a nivel tanto de riqueza como de porcentaje que se dejaban a nivel de PIB no dejaban el dinero por lo tanto algo se estaba haciendo mal aquí en Granada ¿cómo es posible que teniendo la Alhambra que es uno de los monumentos más visitados de España no estemos haciendo las cosas bien como para que se refleje y sin embargo otras ciudades como Málaga casi como que se han construido de la nada y se han traído un montón de museos un montón de recursos turísticos y patrimoniales y culturales y están situados a la cabeza mientras que Granada todavía sigue a la cola entonces quería preguntarle yo creo que eso es en Málaga además yo he sido partícipe de eso y llevo muchísimo tiempo con ellos trabajando ha sido la realización hace aproximadamente 12 años de un plan de un plan para llevarlo a cabo en Málaga se decidió en un momento determinado y así lo discutimos durante tiempo Málaga yo soy malagueño y Málaga hace 12 años vosotros que vais a Málaga no es ni por asomo lo que era Málaga ahora ¿vale? entonces se planteó hacer una ciudad habitable con lo cual se pidieron fondos para patronizar todo eso cosa que costó mucho trabajo con manifestaciones de los empresarios de todas las calles que hoy por hoy le dan beso a todo el mundo de la cantidad de cosas que están vendiendo ¿vale? hoy por hoy están encantados pero lo que sí se hizo es digamos decidir hacia dónde nos vamos a dirigir vosotros tenéis una cosa muy importante que es la Alhambra ¿no? eso está claro entonces nosotros no teníamos ningún elemento ¿cuál fue nuestro elemento? Picasso ¿vale? Picasso fue nuestro elemento entonces lo que hicimos es decidir todo alrededor de Picasso entonces la figura de Picasso y poner todo alrededor de lo que es Picasso ¿eso qué ha hecho? pues que eso venga la gente la cultura de Picasso a partir de ahí hay muchas luces y sombras por ejemplo nuestro museo por ejemplo que os aconsejo que veáis el nuevo museo de Málaga es espectacular ha tardado muchísimo tiempo en abrirse porque dependía del gobierno las peleas de los políticos etcétera ¿no? de la junta con el gobierno etcétera pero al final por ejemplo es un museo espectacular entonces a raíz de ahí se hace un cambio de Málaga Málaga no queremos que sea de sol y playa queremos que sea una ciudad cultural pues entonces hay que y entonces se planifican actividades culturales se hace un plan mensual en Málaga tendréis mensualmente una actividad diferente para realizarla que está consensuada por todos entonces a partir de ahí vosotros por ejemplo al final yo creo que lo que se está produciendo es que alguien que viene a Málaga viene a Granada ve el alambre se va otro día si quiere va a Córdoba y se va ¿vale o no? Sevilla está más lejos Sevilla sí consigue atrapar ¿vale? Sevilla sí consigue atrapar ¿por qué? porque está un poco más lejos entonces ya hay como un entonces vosotros estáis muy cerca entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es yo vengo mucho a Granada porque me encanta lo digo de verdad y vengo muchísimo y mis hijos igual me encanta venir a Granada entonces pero la veo cada vez que vengo muy turistificada es decir el propio el propio comercio se ha turistificado entonces hay que potenciar de alguna manera potenciar ayudar otro tipo de comercio por ejemplo en Málaga si vais el comercio es muy innovador si os dais cuenta o incluso la restauración es muy innovadora es muy innovadora va a los bares son todos es decir se potencia ese tipo entonces eso hace que sea un destino distinto pero yo creo que si vosotros teniendo lo que tenéis tenéis que crear alrededor de la Alhambra una serie de articular otros productos para que la gente tenéis muchísimas cosas muchísimas cosas y alguien ha dicho alguien algo de que el plan turístico es como el sol y playa alguien de yo lo que he dicho es que la realidad turística si se analiza lo que se vería sin saber que está la Alhambra es que tenemos un modelo de turismo de sol y playa en la práctica en la práctica sin embargo con continuas menciones a turismo sostenible a turismo cultural eso sí sí mi idea es la siguiente es decir yo lo que creo que a vosotros lo que creo que habría que reflexionar os pasa es que la Alhambra os la venden ¿vale? os la venden entonces tú lo sabes o no puedes de ninguna manera o no puedes controlar el flujo de gente que te va a venir para Alhambra entonces hombre ahora se está vendiendo por el tema de la entrada que todo el mundo estamos al tanto de todo eso pero me refiero es que vuestro foco de atención es Alhambra pero vosotros tenéis también la sierra y que tenéis muchas cosas entonces yo creo que hacer un plan con esa diversidad y plantear que Granada es otra cosa ¿no? es fundamental yo creo que es así bueno esto tiene mucho que hablar y mucho que discutir a mí es que me encanta ¿no? porque estoy en todo estamos haciendo por ejemplo el plan de Mijas acabamos de terminar el plan de Mijas ¿conocéis Mijas? sí ¿no? pues ellos ¿en qué se tienen que centrar? pues es un pueblo el único pueblo blanco que queda en la costa ¿no? entonces hay que potenciar y después también las diversidades las diversidades que tiene de de digamos de los directos de Montes que no me trae la palabra es decir hay que ir hacia otro tipo de cosas y posicionarse en otros lugares y no donde todo el mundo va ¿eh? ¿no es la misma línea junta imputación y ahí también porque yo cada vez que propongo algo me dicen que competencia de otro ya nosotros no verás cada uno tiene una competencia yo esteban está es que a mí me gusta mucho este tema yo es que yo intento vamos nosotros tenemos la suerte en Málaga también como somos facultad de turismo que una de las cosas habéis dicho nos encargan muchísimos trabajos venimos tenemos cada vez más cosas encargadas entonces tenemos ahora por ejemplo la semana pasada estuvimos hemos liderado la gestión del plan de turismo sostenible de la junta la hemos hecho en Málaga y hemos moderado profesores de la universidad todo eso ¿no? con la junta de Andalucía entonces yo lo que si veo es que por ejemplo los gestores de Málaga que son del partido popular ¿vale? del partido popular se sientan con los gestores de turismo de la junta de Andalucía que son del partido socialista ¿vale o no? y entonces pues creo que en determinadas políticas se ponen no yo siempre digo una cosa es que el turismo tiene que ser como la seguridad social es decir cuando un turista viene aquí o cuando un granadino va a Málaga y se dobla un pie va al hospital y y no pasa nada porque sea de Granada porque le van a atender entonces el turismo es igual el turismo el que viene aquí de fuera viene aquí a Granada y después va a Fuentevaqueros después se va a Motril si quiere y no le importa si el alcalde del Motril es de las confluencias es del PP o es de la madre que lo parió ¿no? entonces ese tipo de cosas que cuando se vea eso y yo creo que en Málaga hay su su pique está claro pero hay un cierto acuerdo hay un cierto consenso bueno muchísimas gracias Antonio la próxima vez prometo que dejaremos mucho más tiempo porque la verdad queda para un debate interesantísimo reiterarte el agradecimiento y no vamos a hacer ningún tipo de descanso tendremos que hacer un botín de agua un esfuerzo suplementario porque vamos a montar ya la mesa donde vamos a conocer algunos de los proyectos que se están desarrollando desde universidad vinculados al patrimonio y a la cultura y que creo que también pueden tener un impacto y darnos otra visión de estas cuestiones así que los que participáis por favor si podéis pasar pues vamos haciendo gracias aplausos 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 un saludo